Hoy es viernes 22 de abril del año 2022. ¿Qué paisaje te gusta? La playa. ¿Con tiburones o sin tiburones? Con tiburones también. Yo le pongo a los otros tiburoncitos. Sí, ellos no hacen nada tampoco, que son así. He nadado con ellos. Ajá, muy bien. Y yo he estado con leones muertos de hambre y no me han hecho nada. Gracias a Dios que te ha muerto. Este líder no cae. Bueno, ¿cómo llama tu papá? Juan Tomás Fernández. ¿Está vivo? Sí. ¿Tu mamá? Celeste Zenaida Fernández. ¿También está viva? No. Listo. ¿Tú vives con quién? Sola. ¿Tienes más hermanos? Sí. Tengo dos hermanas y un hermano más. ¿Y hoy que estás dispuesta a cambiar? Bueno, quiero cambiar. Yo dejo mucho las cosas para después. Siempre comienzo proyectos y comienzo como entusiasmada y compro todo y hago inversión y todo eso. y ya luego se me pasa y ya no sigo. No le pongo para nada empeño a las cosas. En cambio mi abuelo era al contrario. Mi abuelo al contrario. En vez de ponerle empeño a las cosas, él la empeñaba. Ay no, suerte que no me tocó ese abuelo. Y así, o sea, soy muy dejada con las cosas, con mis proyectos que quiero emprender y con las personas. No me aferro a las personas, o sea, tengo relaciones y comienzo bien, ilusionada, no sé qué. Y ya dos, tres meses y ya, bye. Como que no le cojo cariño, no sé. Soy muy egoísta con mi persona. Siempre quiero estar bien yo. Primero yo. y que nadie, no permito que nadie me haga sufrir, que no me afecten las cosas. Siento que soy muy egoísta. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Oh, quisiera dormir mejor. Y es que duerme mal. Muy mal, muy mal. Por lo regular tomo pastillas para dormir. O té, o gomitas, o algo. Duermo cuatro horas, me levanto. Camino, hago algo, como y vuelvo y me acuesto. Ah, no, ¿usted duerme muy bien? ¿Usted duerme más que yo? Ah, sí, eso sí. Mire las horas de sueño de personas famosas en internet. Y las horas de sueño más o menos tres. Está hablando de científicos, está hablando de políticos, personas famosas. Sí. No, ¿usted duerme mucho? Sí, pero entonces cuando necesito estar despierta no lo estoy. Ah, no, tú sí está mal. Quiero dormir. Eso sí está mal. Sí, entonces me afecta. Por ejemplo, yo trabajo por lo regular de cuatro a diez, a doce de la noche. Y a las tres de la tarde yo me quiero dormir. Entonces me afecta. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Mmm. Quisiera paciencia. Ah, impaciente, intolerante. Espera un momento que yo puedo escribir eso. Sí. Impaciente. Intolerante. Intolerante. Me gusta mucho que las cosas se hagan como yo quiero, como yo digo y a veces como que me salgo de aquí. Es difícil. Cosas se hagan como yo quiero. Si hay otras personas de promedio, usted no puede hacer eso así porque las otras personas también tienen derecho a hacerlas como ellas quieren. Eso yo en teoría lo sé, pero en práctica se me hace difícil. Listo. Pero yo creo que lo más importante es eso, que no le pongo ganas a las cosas, todo lo dejo para mañana, todo, todo, todo. Sí. Pobre, pobre Elina de mañana. Aurelio, ¿y por qué pobre Elina de mañana? Porque la Elina de hoy es muy abusiva, pero muy abusiva. Sí. Le pone a la Elina de mañana más trabajo de la cuenta. Sí. Sí. No todo. Y eso no está bien. La Elina de mañana tiene derecho a descansar, tiene derecho a dormir. Entonces, la Elina de hoy, que haga lo que le corresponde a la de hoy. Sí. Que es, será abusiva con la de mañana. Oye. Y usted sabe que eso es cierto. Sí. Si está dejando para mañana, es para que Elina de mañana lo haga. Sí. Sí. La verdad que... No, y eso me ha causado muchos problemas. Siempre tengo que pagar más dinero porque dejo las cosas tarde. Si tengo que pagar algo, no voy al banco y deposito el dinero, entonces al otro día me cobran mora. Entonces... O sea, he perdido mucho dinero, por eso también. Qué diplomacia para decirme que es muy rica. He perdido mucho dinero. No, soy pobre. Quedó grabado. Quedó grabado. Soy pobre. No, quedó grabado. Donde usted dijo... ¿Por qué he perdido tanto? ¿Por qué he perdido tanto? Yo creo que aquí estoy pobre. No, no soy pobre, soy pobre. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Mmm. No sé, hasta ahora no sé qué más. Oiga, usted no me ha hablado de los enamorados. Sí, yo sé que me dijo que está 15 días con uno, tres meses, pero no me ha dicho con cuál se quedó más tiempo. Ah, tuve una relación larga de cinco años, hace... terminé hace como dos años. Pero una persona que no era tanto el amor, sino la comprensión y la comodidad. ¿Y por qué terminó eso? Ah, porque él quería casarse, tener hijos... Con toda razón. Exacto. Y yo no. Ya yo tengo hijos, ya yo me casé, ya yo no me quiero casar, ya... Ya no estoy en... No quería estar en esa línea y él era más joven que yo. Y se lo merecía. Ah, pero es que usted no me dijo que usted estaba casada y con hijo. Hace mucho. Sí, tengo un niño que tiene 24 años. Tengo un hijo de 24 años. ¿Cómo se llama? John Lewis. Pero yo me casé muy joven y me divorcié muy joven. Yo lo crié prácticamente sola. Luego tuve un novio en Miami, que ese sí me hizo mucho daño. Ese sí me... Me desbarató, como se dice. Me... Me puso a coger terapia. Y yo creo que a partir de él es que yo soy un poco así como... Despegada. ¿Cómo llama ese novio sin apellido? Frank. ¿Y cómo llames de los cinco años? Ender. Ender. Sí. Listo. Y por qué no se consigue un Oscar y ensaya. ¿El Oscar es el que le gusta al artista de cine? No, el Oscar fue el papá de mi hijo y no. Ah. No, usted no. Y murió. Oscar murió. Sí. Aurelio, usted por qué adivino que se llamaba Oscar. No, yo no adiviné. Lo que pasa es que al artista de cine le gustan son los Óscares. No les gustan los Fernandos ni los Robertos. No, los Óscares. Óscares no. Listo. ¿Quién ha muerto que te haya querido? Mi mamá. Una abuela, un abuelo. Mi abuela. Mi abuelo. ¿Cómo llama la abuela? Nancy. ¿Y el abuelo? Papá Martí. No lo conocí, pero me imagino que me querían. Listo. Listo. Entonces vamos a comenzar. Hago una corte, una pausa, un corte en el vídeo. Cierra los ojos. Que vamos a iniciar con un ejercicio preparatorio, comprobatorio de exploración psicoemocional mística. Muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento de uno a cinco, háblame de un momento cualquiera de tu vida, niña o grande, tu mamá o la abuela Nancy. Uno. Dos. Tres. 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 Y ella invitó a mi papá Y ahí pudimos reconciliarnos Y empezar a hablar otra vez con él Y ella estaba muy feliz Yo voy a aprovechar que estás con tu mamá Para hacerle dos preguntas que acostumbro Permítele que se exprese a través de tu mente Celeste, ¿tu hija es fea o es linda? Oh, fea Dígaselo, a su hija le va a gustar escuchar eso ¿Y es inteligente o es tonta? Inteligente Dígaselo también Es fea Es inteligente Aprovechando esta comunicación, Celeste ¿Qué más le quieres decir a tu hija linda e inteligente? Que la quiera mucho Dígaselo Y mándele un abrazo espiritual bien poderoso Deoso, cariñoso Mándele un abrazo Te amo lo dio ¿Qué más cualidades tiene tu hija? Te viste muy bien Es muy alegre Hay algo que no entiendo, Celeste Siendo tu hija bonita Joven Inteligente ¿Por qué no ha vuelto a rehacer una relación con alguien que la acompañe? Yo creo que no le gusta el compromiso Mi hija elude el compromiso ¿Y tú crees que tu hija es feliz así? No Entonces, Celeste, hay que cambiar eso a tu hija Mi abuelo decía Si sigues actuando como has venido actuando El resultado será el mismo Si quieres cambiar, tienes que cambiar Entonces hay que ayudarle a cambiar eso a tu hija Es que a tu hija le faltan todavía 49 años, Celeste Y ahora que está joven, pues no siente que está sola Porque está tu nieto que la acompaña Y amigas Pero cuando ya los años empiecen a entrar ¿Tu hija va a necesitar o querer una compañía? ¿Y qué fue lo que la hizo cambiar, Celeste? Sí Tú armaste a tu hija célula por célula La hiciste desde cero La conoces Ayúdala a cambiar eso ¿Cómo? Encontrando la causa Y a ti te queda fácil encontrarla Porque en este momento tú eres espíritu O sea que tú puedes hacer una introspección en tu hija Además, como te dije hace un momento Tú la hiciste Ese cuerpo que tiene Porque el espíritu sí es muy anciano Pero ese cuerpo tú se lo diste Entonces tú puedes ayudarle a tu hija a encontrar ¿Qué fue lo que pasó? ¿De dónde esa desconfianza? ¿De dónde no soltarse? Acá son 49 años, Celeste Y ahora no se siente porque está joven, acompañada, bonita Entonces tú qué le aconsejas Yo pienso lo mismo Díselo que a ti te hace caso Y otra cosa importante, Celeste Tu hija aplazaba las cosas Las posponía para después Y tú sabes No Que eso no es de personas de éxito El éxito es de las que actúan inmediato Activas Tu hija ha tenido éxito Porque es inteligente Pero si no, no hubiera tenido éxito Antes no era así ¿En ti qué fue lo que pasó? Sí ¿Alguna introspección, Celeste? Tú lo pasaste porque tú eres espíritu Creo que la relación que ella tuvo Con Frank Me cambió mucho Entonces hay que ir a reparar eso ¿Ella ya lo perdonó? No Eso es importante El perdón libera, Celeste Mientras no perdone Ella sigue ligada emocionalmente a Frank Quiero o no quiera Lo sigue recordando ¿Y qué fue lo que sucedió, Celeste? Él hizo mucho Maltrato psicológico Difícil Pero me extraña a tu hija Siendo tan inteligente A veces se dejaba maltratar Así enamorada estaba Sí No, pues estaba era ciega Con razón dicen que el amor es ciego Pero mucha gente se casa Y recupera la vista Sí Fue rápido Fue rápido Pero sí fue Fue mucho Fue mucho lo que hizo en poco tiempo Pues compénsela de que perdone Porque no tiene sentido Que siga cargando más tiempo de su vida Lo que pasó con Frank Lo que ya pasó, ya pasó Que cierre ese ciclo Pero ella piensa que lo perdonó Pero no Ah no, es que mientras tenga dolor al recordar Mientras tenga enojo Mientras tenga algún sentimiento negativo No ha perdonado No Pues tú eres la mamá Compénsela de que perdone Creo que sí Entonces en ese espacio Donde estaba Frank Coloca algo bonito a tu hija Le puedes poner una playa O un arco iris nocturno bien bonito Esa noche llena de estrellas Esa luna grande de octubre Y un arco iris así luminoso de colores Colócale algo bonito que le guste a tu hija La playa Ah no, esa playa queda muy bien Entonces coloca el palmeras La brisa El sol Unas gaviotas Tu nieto caminando también por la playa con ella Ya lo pusiste ¿Qué más ponía triste a tu hija? No puede pensar Que su papá No está orgulloso de ella Tú que conoces a Juan Tomás Al fin y al cabo te casaste con él Lo escogiste a él ¿Qué opinas? ¿Que está o no está orgulloso de tu hija? Sí y no Entonces debo el sí El no no nos interesa Es como cuando uno se come un coco ahí en Santo Domingo Esa cáscara es muy dura Pero uno la desecha Uno no la come Donde la coma y le rompen los dientes Igual aquí Tiene el sí y tiene el no Quedémonos con el sí Y tiremos el no a la basura Ok Listo, entonces ayúdale a tu hija a pelar el no Ok Habla de las cosas buenas Que tenía Tomás Posiblemente muy poquitas Muy hondas A lo mejor muy profundas Muy profundas Pero las tenía No, tiene muchas Ah no, entonces dile a tu hija Ella lo sabe Entonces que ella sienta Que Juan, Tomás Es que Tomás Acuérdese ¿Cuál era el incrédulo en la época de Jesús? No era Tomás Tomás Era el incrédulo Entonces Ayúdale a que tu hija se sienta orgullosa de ese incrédulo Ella sí está orgullosa de él Y que ella sienta Que ese es un bambico También está orgullosa de ella A veces lo piensa A veces lo Entonces que se te ocurre Tú que conoces a los dos ¿Qué podemos hacer Por el INAD? Ella tiene que cambiar Ay, porque ella Si el que está medio raro es Cuanto más Que no hace las cosas bien ¿Cómo debería de ser? Ay, me va a decir usted a mí Que soy una de las cosas bien Cuando está en Norteamérica Triunfando Dominicana Ya Es metida entre todos esos gringos Comerciando con ellos Ella sola Luchando Toda una guerrera Toda una campeona Sí, pero Tiene potencial para ser más Eso sí Ahí estamos de acuerdo En la medida En la medida en que tu hija Deje de aplazar Deje de posponer Hará más Ahí sí estamos de acuerdo Lina Entonces ¿Convences a cuanto más Que esté orgulloso De tu hija? Sí Entonces Métela en las neuronas A tu cuanto más Que está muy Pero muy orgulloso De Lina Y ahora yo quiero hablar Con Juan Tomás Juan Tomás Te saludo Y te hago una pregunta Que acostumbro ¿Cómo te parece tu hija? Hermosa Dígaselo A su hija le va a gustar Escuchar eso Ella es hermosa Y claro Y con una hermosa ¿Quién la hizo? No fue usted el que la hizo Pues en compañía Con Celeste Entonces usted Colaboró ahí un poquito Que fue con un espermatozoide Pero no importa Colaboró Entonces dile a tu hija Que estás muy orgulloso De ella ¿Qué más le quiere decir Hoy a esta belleza? Que es elegante Que es cariñosa Ajá Que me gusta oírla Muy bien Bueno Entonces me despido Cuanto más Porque voy a continuar Con tu hija Ahora Lina Ve profunda Otro momento Que te marcó Algo que te afectó Cuando murió mi mamá Mi abuelo decía Murió para el mundo Nació para la espiritualidad Tu mamá Cambió de dimensión Y cambió Primero que tú Ahora lo como Que primero que yo Si usted Ya sabemos Que usted también Se va a ir Celeste Simplemente se fue primero Como su nombre lo dice Celeste Al cielo Se te adelantó Pero el hecho Que te se adelantó No quiere decir Que usted no se va después Pero se fue muy rápido Celeste ¿Qué le quiere decir A tu hija eso? Ella dice que tú Te fuiste muy rápido ¿Qué edad tenía Tu hija Cuando tú te fuiste? 29 Ay ya tu hija Estaba adulta Estaba grande No Y otra cosa Celeste ¿Has estado con ella? Sí Entonces dígaselo Dígale que usted Está en otra dimensión Pero que está con ella Siempre estoy con ella Entonces compénsala Mientras yo tomo café Ella sabe Que me siente Sí Entonces retira de la tristeza No la necesita Celeste Celeste ¿Le quieres dar un abrazo? Anda Abrázala Y le exprimes Esa tristeza Como quien está exprimiendo Un pomo de crema de dientes Apriétala bien Con ese abrazo Dale un abrazo Dios Antes de que ya se vaya Porque ya dentro de 49 años Ya para qué las abrazar Ya dentro de 49 Ella también estaría con usted Listo Celeste Bien Bien Espera Yo sigo buscando Tristezas en tu hija Elina Sigue buscando En todos los rincones De tu alma A ver si encuentras Alguna otra tristeza Estoy triste Porque siento Que no he sido Buena madre No A veces se me ha hecho La culpa Por Porque mi hijo Sea gay Aunque no me importa Pero si me han dicho Y me han hecho sentir Que es mi culpa ¿Y es culpa De qué? De tu hijo ¿Qué? Que mi hijo Sea gay Un momento Y es que eso ¿Qué tiene? Vea Se lo voy a explicar Se lo voy a explicar Con un ejemplo Un ejemplo Que no es verdad Pero es un ejemplo Imagina que estoy En mi consulta Presencial Y yo estoy esperando Al paciente de turno Que no sé quién es Porque fue mi secretaria La que le agendó La cita Entra un hombre Muy apuesto Muy Y él Aquí le cuento Un Tarzán Y cerró la puerta Apenas entró Y cuando entró Empezó a desvestirse Y yo me quedé perpleo ¿Cómo es que entra Y empieza a desvestirse? De momento yo me asusté Y él No, pues este me va a violar aquí Pero no No me violó Se desvistió Y me dijo Aurelio ¿Tú qué crees Que soy yo? Yo lo miré De arriba a abajo De izquierda a derecha Oiga Estaba hasta muy bien dotado Y le dije Fernando Todo un varón Todo un dios griego Adonis Él se sonrió un poquito Y me dijo Aurelio Te equivocaste Pero cómo me equivocaste Lo tengo al frente De mi escritorio Y está desnudo Lo volví a mirar Otra vez más despacio Me detuve En cierto lugar Para mirar bien Analizar Le dije Fernando No hay palabras Mejor dicho Usted Un representante Del machismo Aurelio 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 Te lo volví a equivocar Entonces le dije Bueno y explíqueme Por qué me equivoqué Muy sencillo Usted se enfocó En las apariencias Usted se enfocó En lo que usted veía En mí En mi parte anatómica En mi exterior Y usted juzgó Y usted juzgó Por lo que usted creía Que debía ser yo Pero usted en ningún momento Me preguntó Qué sentía yo Y me dijo Aurelio Hay dos maneras De enfocar la sexualidad Una Es la anatómica El estuche El envoltorio Lo que los demás ven Y la otra Es la que uno siente La que uno es No la que aparenta ser Le dije Fernando Tienes toda la razón La una Es la sexualidad anatómica Y la otra Es la psicosexualidad La sexualidad anatómica Viene Por cuestión de la mamá Que fue la que hizo el cuerpo La anatómica Pero la psicofísica O la mental O la emocional Puede cambiar Depende muchas veces Del nivel de hormonas No depende de uno Depende Que fue en vidas anteriores Un ejemplo En vidas anteriores Fue femenino 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 Y ahora le toca Después de una serie De existencias femeninas Le toca una existencia masculina Ni siquiera Una existencia masculina Porque si fue una existencia masculina Bueno Pero por lo menos El cambio Se está dando gradual No Le toca una existencia masculina Entonces yo pregunto ¿Qué culpa tiene Tu hijo Que le haya tocado Una existencia masculina Cuando él venía De otra existencia Diferente? No A mí no me A mí eso no me importa Al contrario Yo estoy muy orgullosa Entonces ¿Por qué Dice Que culpa? Porque Siento Que Todavía La sociedad Discrimina Mucho Mira Siquiera Fue usted La que dijo Y quedó grabado Usted dijo Sociedad Pero yo entendí Suciedad Usted sabe Que mucha parte De la sociedad Es sucia Te lo sabe Usted sabe Que la sociedad Hace el bullying Usted sabe Que la sociedad Roba Mucha Usted sabe Que la sociedad Mata Y arma guerras O sea Acertaste Cuando dijiste La sociedad Discrimina Entonces Te vas a sentir mal Porque la Suciedad Discrimina Lo que tú creaste ¿Acaso La sociedad Le da a tu hijo Las cosas? ¿Le manda El mercado A la casa? Entonces Cierras Ese capítulo De la sociedad Y en cuanto Culpa Yo pregunto ¿Usted hizo algún Curso Posgrado Universitario De cómo ser Mamá En nueve meses? ¿En qué universidad Hice usted ese curso? Usted todo lo que sabe Fue Autodidacta Que yo sepa Usted ni siquiera Un libro compró No Imagínese Todo lo ha hecho Por intuición Maternal Nada de estudios Nada de psicología Y usted era la que Estaba sintiendo Maldis Que por culpa Culpa ¿De qué? Entonces Retiras eso Que no corresponde Con la acción Consecuente O lo quiere Guardar seis meses Más Para ser un Llaverito De recuerdo No lo que cuente Llaveritos Retira eso De una vez Oiga La invito A que vaya a internet O vaya a una librería Y compre un libro Y averigüe Quién fue El gran Alejandro Magno Averigüe Quién fue en la historia El conquistador De Oriente El gran Alejandro Magno Averigüe ¿Por qué me lo menciona? Porque era gay Imagínese Semelante Conquistador Mi hijo Es muy Salioso Muy Trabajador ¿Y le has dicho Que estás orgullosa De él? Sí Maravilloso Entonces aquella culpa Que deseas tener La retiraste ya Sí Entonces en ese espacio Coloca algo bonito Coloca algo feliz ¿Qué pusiste? ¿Qué pusiste? Un arcoíris Muy bien Y ese arcoíris Lo puedes poner Nocturno Si te gusta Esa noche llena de estrellas Y ese arcoíris Y de colores Y de colores Qué espectacular Y ahora vamos a otro momento En el que te hayas sentido mal Nocturno 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 Tengo tiempo Tengo tiempo Que caigo Me da la depresión Por O porque me siento sola Esa es Ya Ya dijo la palabra mágica Celeste Ya tu hija Acaba de tomar conciencia De que es conveniente Cambiar Y tiene que ser muy bonita Muy inteligente Tu hija Cuando por ahí había alguien Que le propuso un matrimonio Y que quería tener una familia con ella Que quería agrandar la familia Pero tu hija Por temor O por lo que haya sido No quiso Ella es muy exigente Ah pero Celeste ¿Qué le puede exigir A un esqueleto Forrado en piel Con tripas Por dentro Y caque en el colon Que eso somos todos Ella se pasa Se pasa Mientras yo tomo café Despásala Vuelvela a poner En punto Usted la hizo Usted la puede ajustar Ella trata de cambiar eso Trata Usted no sabe que tratar Es lo mismo que no hacer Trata de ir al cine No fui Trata de hacer eso No lo hice Trata de subirme al árbol No me subí No, no Que no trate Que lo haga Vea la famosa Trata de blancas ¿Por qué la persiguen tanto? Por eso ¿Por qué es trata? Imagino que también Hay trata de negras Porque si trata de blancas No retirales Que no trate Que lo haga Hoy Tu hija Tiene que salir Cambiada Porque hoy Empieza nueva vida Hoy empieza Los últimos 49 Lo quiero Ella sabe Que te llevan Exacto Pero entonces Dale el empujón Es como el que Se tiene que tirar A la alberca A la piscina Y no se atreve Hasta que llega un amigo Y lo empuja por detrás Y lo hace caer A la piscina Dale un empujoncito A tu hija Usted la mamá Usted la hizo Usted la conoce Por dentro y por fuera Vea Ya sé cómo Espera un momento Celeste Que se me ocurrió Cómo Elena Vamos a hacer Una progresión Al futuro Observa En el espejo Del tiempo Tu vida Y vámonos Al momento En el que Tienes 50 años Y observa Cómo va Tu vida Sin cambiar Nada No cambia Nada Simplemente Vete al futuro 50 años No veo Mucha diferencia Muy bien Ahora Avancemos 10 años Más al futuro Vámonos Al momento En el que Tienes 60 Y observa Si sigue siendo Bonita Como cuando Tenías 41 No Ya no Ya no Muy bien Ahora avancemos Al momento De que Tienes 70 años Arrugada Ya estoy Arrugada Mucho Y con quien Vives Sola Muy bien Ahora Vámonos Al momento En el que Tienes 80 años Oye No veo Ya no Me veo De 80 Muy bien Parece Que te fuiste Un poquito Antes Entonces Regresa Al año 2022 Al momento En el que Tienes 41 años Y haz Algún Cambio En tu Vida Abre Tu Corazón Por ejemplo Permite Que Alguien Entre Acompañarte En ese Corazón Y ahora Si Vámonos Otra Vez Al futuro Vamos Al momento En el que Tienes 50 Años ¿Cómo va tu Vida Mejor Muy bien Ahora avancemos Hasta que Tengas 60 Y observa Si sigue siendo Bonita Como cuando Tenías 41 Elegante Elegante Muy bien Sigo siendo Elegante Estoy Feliz Estoy Feliz Muy bien Maravilloso Ahora vamos Al momento En el que Tienes 70 Años Y observa Si te la conservas Es elegancia De joven No Estoy enferma Ajá Estoy enferma Pero tranquila Si Y que Has vuelto A saber De tu hijo Bien ¿Todavía Te ves Con él? Si Maravilloso Bueno Ahora sí Vamos Al momento En el que Tienes 80 Años No Me quiero Ver Allá Muy bien Entonces Regresa Al año 2022 Al momento En el que Tienes 41 Años Bonita Inteligente Ahora sí Te acabas De dar Cuenta El futuro El futuro que te espera Si haces un cambio Si abres tu corazón Listo Celeste Vamos a otro punto Era egoísta Primero yo Segundo yo Y de último Los demás ¿Qué le aconsejas Allá a tu hija? Que ahora Lamento Y piense un poco Más en lo que Listo ya Dormía mal ¿Cuál era el motivo Para que tu hija Durmiera mal? A ella se le prende La creatividad A cualquier hora Ah no Entonces Eso no Eso no hay que cambiarlo Eso ocurre Con los genios Los genios Ellos duermen Tres Cuatro horas Cuando más Porque también Se les ilumina La creatividad No sé Hay que dejarlo así Si lo pueden mejorar Un poquito Mejoráselo Así que descansa Entonces Dale la orden De que descanse Un poquito más Pero que la creatividad La deje así Como está Activa Ahora Celeste Hazle una Revisión Un escaneo Como dicen En Estados Unidos A tu hija linda A ver si le encuentras Algo más Para retirar Que yo le quitar Los dolores En los ovarios Y se los puede quitar De una vez Le aplicar El bálsamo Mágico sanador En bálsamo Le vienen Esos ovarios Y el dolor En el codo Le dola mucho Y cuál era la causa Del dolor En los ovarios Celeste Que estaba Somatizando Tu hija Siempre ha tenido Quistes En los ovarios Y por qué Y por qué no los quita De una vez Encuentra Que estaba Somatizando Esos quistes ¿Cuál era el motivo Psicofísico? Para que ya disfruten Las relaciones Se le aplicas Se le aplicas El bálsamo No, es que Se le volvían Porque la causa Que lo estaba produciendo Todavía seguía No, quítale la causa Encuentra cuál era el origen Si se quitan Eso está comprobando Que era algo Psicológico Una somatización Encontremos Que es ese algo La mente Consciente Profunda De tu hija Lo sabe Y lo retiramos Explora ya En la supraconsciencia De tu hija ¿Qué estaba somatizando? ¿Qué estaba rechazando En las relaciones Por ejemplo Por ejemplo Sexuales? ¿A qué tenía temor? ¿A caer en el embarazo? ¿Tenía algo que ver A modo inconsciente La expresión sexual De tu nieto? No Listo ¿Algún tabú Sexual Que fomentaron En la niña? ¿Alguien en la familia Algún ancestro Tenía de eso? Entonces Más fácil De retirar No hay una herencia Genética Desaparece Por tiempo Lo cual indica Que eso no es físico Sí Entonces Le corrige Las emociones Y le retira Eso La embalsama Es que quede Más embalsamada Que faraón egipcio Listo Embalsamada Bien ¿Y qué otra cosa Le vas a retirar? Tú hablaste de otro dolor Celeste El codo ¿Ella recibe algún golpe en el codo? ¿Eso lo traes de niña? Entonces Examínale el codo Retira lo que haya que retirar Armoniza lo que haya que armonizar Une lo que haya que unir Y le arregla el codo Aplícale bálsamo Listo ¿Ya la embalsamaste? Sí Vuelve a examinar a tu hija A ver qué más falta retirar La paciencia Quiero darle paciencia Estamos de acuerdo Transforma a tu hija en un apóstol De la ciencia de la paz Paz Ciencia Una mensajera De la ciencia de la paz Listo ya Bueno Celeste Para que terminamos Te encargas tú de despertar Bien llena de happiness De alegría A tu hija ¿Sí o yes? Entonces procede a despertar A tu hija Como la más feliz Positiva Y contenta De todas las dominicanas Bueno ya me dijeron Que ese corazón está abierto Hay por ahí un espacio Para un viudo colombiano Con tres hijos grandes Y tres nietos Está muy lejos No De lejos no ¿Sabes qué decía mi abuelo? Amor de lejos Amor de pendejos Exacto Exacto Entonces no A máximo Diez millas De distancia Ah no Ya estoy muy lejos No entro en mi Territorio Bueno ¿Y cómo te sientes? Bien Siento el cuerpo Como liviano Siento el cuerpo Liviano Como Mosquilla Siente el codo Es que No es siempre Es a veces Que Ah bueno Ahora no ¿Qué más sensación tienes? Deliberación Listo Ahora piensa en tu hijo Hermoso Bueno Entonces te hago la pregunta Que le hago a todas las que tienen un hijo hermoso ¿Permites compartir esta experiencia con otras felices? Sí Muy bien Entonces te voy a explicar cómo ves la película Voy a suspender la grabación ¿Le quieres decir algo a tus fans? ¿A tus admiradores? Mmm Que súper recomendado ¿Qué era lo que esperaba? Me siento como he visto en otros videos Otras personas Otra experiencia Y lo volvería a hacer Cien veces Bueno Entonces vamos a despedir la grabación Pero ya te voy a explicar cómo verla Tien 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 Gracias por ver el video.